¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierro los muros de todas partes Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro Con este guillo de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más Barcelona, siendo esposas de tus ruidos Tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré verte Es la distancia Y escribirte Una canción Te quiero, Barcelona Yo solo esperaba que el weather sea mejor Es tan hermoso 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 Y se ve Es tan hermoso Es tan hermoso Es tan hermoso Pero donde estás? Nosotros estamos en el museo de arte Creo que es Munac No sé si lo diré correcto Pero hay una gran guitarra Muy bien En el fondo Es tan hermoso Y aquí es muy bien Hola, estoy aquí en Barcelona, tuvimos un meetup, pero es un poco terminado y olvidamos de filmar, pero todavía tengo una bella Diana y Carlota conmigo. ¡Hola! 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 Un gran momento, un gran momento, un gran momento, hemos tenido un comentario y a una vez que nos vemos, están muy bien y trabajando. Hemos hecho personalmente, nos podemos conseguir salir en un país y casa, en un mundo, de otras ciudad y con un encuentro. Así que quería decirte bien, vamos a ver aquí y nos vamos a continuar con nuestras conversaciones, ¡hhh! Esta es una de las más memorias plazas que hemos estado en Barcelona a la Tierra, ¿Claro Real? Creo que ¿Qué es otra vez? ¿Claro Real? Real, sí Es muy cerca de... Bueno, es en la calle de Rambla, que es la calle principal Y cerca del mercado Vamos a llevarlo en unos minutos Y siempre hay tantos y tantos de turistas aquí Y muchos restaurantes, todo el mundo ¿Y es un flamenco? Un flamenco... Hay un flamenco, donde fuimos a ver el flamenco Que fue increíble Definitivamente recomiendo Es como 7 o 8 o 10 o 10 Por una hora de la show, casi una hora de la show Es espectacular Este es probablemente uno de mis mejores lugares en la ciudad cerca del Rambla Puedes estar ahí en la pauta Y comer fruta o comer gelato Y la gente ve por una hora de la semana Y la gente ve por una hora de la semana Y siempre hay algo que se ve Y la gente ve por una hora de la semana Y la gente ve por una hora de la semana Y la gente ve en el centro de Barcelona Este es un gran lugar para grabar some food They sell cut-up food in boxes for like a year or two, which is a great snack as you're on a go and a great way to have some vitamins as you're traveling. Also, if you rent an apartment and you want to cook, there's all kinds of vegetables, all kinds of fish and other food that you can buy and make your own food if you have that opportunity. But other than that, there's lots of sweets and fruit and a whole bunch of other interesting things to try. Beautiful place, you gotta visit it here. So, it's our last day in Barcelona and although the weather has been really, really bad and unusual, you know, it's been raining a lot and it was kind of cold. I think people that live here will surprise more than us. And even though the weather was bad, we had an amazing time. The city is so vibrant, so beautiful, so diverse. We're definitely gonna come back because we didn't get to enjoy the beach and a lot of other things that the city, this beautiful city has to offer. I'm kind of sad, but I'm looking forward to go home too because, you know, I love being everywhere. You know, wherever you go, it's where home is. We're gonna do a little more walking and then packing and maybe in the evening we can go watch the Magic Falcon again. Magic Falcon is really beautiful. We're gonna show you in the video where we already did. soos and a dish. it's really beautiful! having fun day but yeah I guess you'reина You know we've got such a bad possibility they can't figure out how good you are and they can't figure out how good you are and that's how good Gracias por ver el video.